AMLO promete que la Cuatro Carriles se terminará pronto. El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la obra de la carretera federal México 15, mejor conocida como la carretera Cuatro Carriles, terminará pronto. Sin embargo, no precisó una fecha en concreto. Ya hay órdenes de aprehensión por asesinato de empleados de CFE. El gobernador Alfonso Durazo Montaño señaló que ya hay dos órdenes de aprehensión por el asesinato de los dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en la carretera Hermosillo-Yécora. Tiembla otra vez Colima, Michoacán y Jalisco los que registran más daños. En plena conmemoración por las víctimas del 19 de septiembre, se registró un sismo de magnitud de 7.7 grados, Richel con epicentro en Michoacán y que se sintió en Ciudad de México, Colima, Jalisco, Estado de México y Veracruz. Síguenos en redes sociales, esto fue TES Informativo, donde la noticia es primero.